Se ganó un lugar en el equipo y no solo eso, está construyendo con su talento un nombre importante. Su realidad cambió radicalmente, de las canchas de tierra en Cobija a jugar en el Siles con compañeros y rivales inimaginados. Fue un paso grande, porque jugábamos en una cancha de tierra, jugábamos con los amigos, un picón. Y después ya hasta mis mismos amigos se admiran de verme a jugar con la selección en el Hernando Siles, con el Estadio Llenos, con otros seleccionados que ellos también nunca imaginaron. Es muy lindo, pienso que me siento feliz de todo eso, de lo que he logrado. Interés de Colombia, Argentina y Brasil y la dirigencia pide fortunas. Siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. He tenido ofertas, pero a veces pasa por mi club, por los dirigentes que se empeñan en a veces no dejar de ir a un jugador, darle libertad de ir a buscar nuevas metas, nuevos horizontes para mí, para mi familia, bienestar mío. A veces más piensan en ellos, en el club y pasa por esa parte y yo pienso que no me haya ido todavía. Tenía que ir a jugar a Colombia, a préstamos. También tuve ofertas en Brasil, pero no se dieron, por factores que te digo. Parte de la dirigencia de Bolívar a veces no se dio eso. Me gustaría ir a México, Brasil o Europa. Hice bastantes goles, muy lindos, pero hay uno que me gusta mucho que fue a Visterman, a Soria. Que fuera el área se la piqué por encima. Botero le debe el 70% de sus goles. Son pases de Ribeiro los que se transforman en anotaciones. A Botero nos conocemos desde el 96 y hemos jugado en los juveniles, hemos jugado muchos partidos. Cuando estábamos en la pre-presional de Bolívar, hemos entrenado juntos. Y desde ahí es donde nace nuestra amistad. Somos muy buenos amigos dentro, fuera de la cancha. A veces discutimos, pero siempre que puedo y estamos jugando juntos, siempre trato de ayudarlo a que él me ta gol y me ayuda también. Fue mi primer partido frente a Colombia, pese a empatar. Fue mi primer partido, que no lo podía creer, que estaba ahí en la cancha. Había estadio lleno, jugando contra selección, ese es mi mayor recuerdo. No le dice que no a la noche, es un fanático de algunas colecciones y tiene una mascota a la que pronto le dirá adiós. Cuando puedo sí salgo, salgo a divertirme. Soy como una persona cualquiera que le gusta divertirse. Soy joven, me gusta tener mis amigos, me gusta salir con ellos. De eso estoy feliz porque tengo mi profesión, que también es donde tengo que cuidarme, pero también tengo días para salir, para divertirme y disfrutar también. Mira el camino transitado y hay sensaciones encontradas. He dejado muchas cosas que uno a veces necesita. De niño me salí de mi casa a tratar de ser alguien. Dejé muchos cumpleaños que no pasé con mis padres, algunas navidades, año nuevo. No compartí cumpleaños de mis hermanos, cumpleaños de mis padres, fiestas que ellos a veces tenían. He dejado muchas cosas atrás por el fútbol y gracias a Dios tampoco me arrepiento porque gracias a esto me siento feliz y le doy comodidad a mis padres. De tanto en tanto pega la vuelta su natal cobija y es el premio a su sacrificio. Jugamos, apostamos algunos refrescos, apostamos algunas barrilladas, jugamos mucho. Voy a divertirme, a descansar. Digo a descansar, pero no descanso, porque igual sigo jugando el fútbol, sigo jugando una pichanga, que eso siempre lo voy a tener. Hay mucha gente que es bolivarista, que es hincha a muerte, algunos, pero otros se volvieron por lo que yo estoy. Y es lindo llevar a toda una ciudad a ser hincha de un equipo que le guste y gracias por lo que yo estoy haciendo. ¡Gracias!